AC, the first lady Punto a Soto Faith El Inex Face Tito Obediali High Records, baby Esto, toma Soto Faith con la espada que el sota El enemigo intentó jamás la fosa Pero este día recibió la derrota Let's go, toma Soto Faith con la espada que el sota El enemigo intentó jamás la fosa Pero este día recibió la derrota Let's go, toma Ronca ahora, que la que papito es bien duro Si la viagopa, dando cantazos más rápido que tantona Así que aguanta que el gigante se está ahora Yo me pregunto qué es lo que quiere conmigo Porque el día de hoy es que siento el escalofrío Si te entiendes de mi madre fiel corrido A darle fuerte con la espada de enemigo Let's go, toma Toma Soto Faith con la espada que el sota El enemigo intentó jamás la fosa Pero este día recibió la derrota Let's go, toma Soto Faith con la espada que el sota El enemigo intentó jamás la fosa Pero este día recibió la derrota Te saco el plato en el primer strike Un lego limpito por el ligado Ay, pay Otra derrota pa' estoy tipo, pay Para riega la noticia todo laco, pay He dicho nombre y yo, no way Ajá Levo King Jenny Way Llegó la guillotina en el 2006 Sacando a mi enemigo en un triple play No hay nadie que nos pare Ni por ellas que el medio se levante Yo me guío porque siempre hay un gigante Yo me guío porque siempre hay un gigante Muchas gracias Muchas gracias charme Lo друзья Cuatro Teuh Teuh Cuatro Teuh 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 Gracias. Gracias. Gracias.